A continuación vamos a hablar de la gran falta de respeto del portero del español al Barcelona durante el pasado partido en Cornellá. Veremos por otro lado las palabras de un histórico del Barcelona que quiere volver al club culé en un futuro del posible fichaje de Ángelo Gabriel por el Barcelona. ¿Y cuál podría ser la defensa que podría alinear Xavi en el próximo partido de Europa League ante el Nápoles? Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de la tremenda falta de respeto al Barcelona de Diego López. La jornada 24 de la liga estuvo llena de emociones y golazos, uno de los encuentros que más chispas generó en el derbi catalán entre el español y el FC Barcelona, en donde ninguno de los dos pudo sacar ventaja y llevarse la victoria. Sin embargo, pese a los cuatro goles que hubo en el compromiso, varios sucesos interesantes ocurrieron fuera del campo. Uno de ellos lo protagonizó Diego López. El guardameta del equipo pericó justo cuando se dirigía al vestuario en el entretiempo, Hernández Hernández pitaba al final de la primera parte y el portero gallego iba camino al vestidor acompañado del delegado de campo del equipo, Joseph Toldra, cuando vio un distintivo del Barça cerca del banquillo culé. Visiblemente enojado como mostraron las imágenes del golazo de gol, El capitán gritó, quita de zap, de ahí hostias, justo antes de volver a girarse hacia el empleado del español que señalara la pancarta. Allí no dejan entrar nada nuestro, hostias, repitió el veterano de 40 años, haciendo referencia al Camp Nou. No obstante, esto fue solo el primer plato de lo que sería un partido caliente. Gerard Piqué siempre es protagonista cuando visita el RCDE Stadium y esta vez no fue la excepción. En el calentamiento previo le dedicó una sonrisa a la grada mientras la afición le gritaba e insultaba, mostrándose feliz y contento ante la sensación que causaban los jugadores del Barça. Ya en el encuentro, el zaguero tuvo un cruce con Nico Melamed y se ganó la segunda amarilla que le enviaría a las duchas, no sin antes asegurar que el centrocampista Periquito también fuese expulsado. Asimismo, Ronald Araujo vería acción desde el centro de suplentes. El uruguayo salió lesionado por una sobrecarga del sóleo de la pierna izquierda, pero eso no impidió que continuara trabajando a sus oponentes. Tras el gol del empate de Luke de Jong en los 90 más 6 minutos, el defensor le gritaba a Vicente Moreno y compañía a segunda, a segunda, mientras hacía un gesto con sus manos. Ya de madrugada, el charrúa se disculpó con un mensaje en sus redes sociales por lo sucedido. Por tanto, estas fueron las palabras de Diego López, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Andrés Iniesta y las palabras del Manchego sobre su futuro. El 27 de abril de 2018, Andrés Iniesta tomó la decisión de poner rumbo a Japón en concreto al Wiesel Kobe y abandonar el Barcelona después de 22 años en el club azulgrana. Llegó con 12 años y se fue con 34. Y su regreso podía estar más cerca que nunca, al menos viendo los mensajes que frecuentemente va dejando el Manchego en cada entrevista que le realizan, esta vez en el canal de Twitch de Gerardo Romero, Gijantes Fútbol Club. Me encantaría volver al Barcelona. Me gustaría ayudar a la institución. Hay muchas variables que intervienen y es difícil saber qué pasará en el futuro. Señaló Iniesta sin tapujos sobre la posibilidad de regresar al Camp Nou. El Barça es mi casa y no podría estar mejor que allí. A día de hoy me gusta pensar mucho en jugar. Eso es lo que más me fascina a día de hoy. El tiempo corre en mi contra, como se suele decir, pero no sé dónde me veo cuando me retire, añadió. Iniesta ha pensado en sacarse el título de entrenador o el de director deportivo, pero no le tiene claro todavía. Lo que sí es seguro es que quiere estar vinculado al fútbol una vez cuelgue las botas de manera definitiva. Deseo lo mismo que desea todo el barcelonismo. Que el equipo vaya bien remontando y sumando puntos y que consiga lo que sea posible. Todo necesita su tiempo. Poco a poco se van a ir viendo cosas muy positivas y los resultados irán acompañando, subrayó. Sobre la época dorada del barcelonismo, contestó. No sabemos si se va a repetir una época exitosa o no. Hay que intentar que vuelva a ocurrir. Lo realmente importante es saber cómo queremos que funcione el Barça. Además, se deshizo en elogios hacia Pedri, que tiene que ser él mismo, disfrutar de cómo juega y seguir creciendo. Mientras que de Gavi y Nico, destacó que son dos futbolistas con un talento y unas condiciones físicas brutales. Vamos a analizar ahora el posible fichaje de Ángelo Gabriel por el Barça. El FC Barcelona tenía una deuda pendiente por cobrar al Santos. Una que viene desde hace varios años a raíz del fichaje de Neymar Junior. El problema es que el club brasileño no tenía cómo pagar, por lo que varias cartas se colocaron sobre la mesa para poder condonar el débito. Una de ellas fue la opción preferencial sobre varios jugadores, más específicamente Ángelo Gabriel, una de las joyas en ascenso del brasileiro. Ya en el pasado, el Barça ha tenido varios tragos amargos al apostar por futbolistas jóvenes de Brasil, siendo el de Mateus Fernández el más reciente. Sin embargo, el seguimiento previo que había tenido Ramón Planes, el ex secretario técnico de la institución, le dejó claro a Mateo Alemani que es una apuesta que no puede pasar por alto. Con 17 años y según apuntan varios medios, su pase ya estaría acordado en 35 millones de euros una vez se consolide en el primer equipo del Pace. Además, el central Caiki Fernández también estaría en el pack por un precio similar al del extremo. En todo caso, el Barcelona ya aseguró tener prioridad sobre ambas piezas quienes están en la órbita de media Europa. Varios conjuntos de la Premier League han ofrecido sumas millonarias por Ángelo, pero el Santos no puede vender porque la opción azulgrana tiene vigencia por tres campañas más, un acierto total para el futuro del club. Ya los catalanes se comunicaron con el entorno del atacante y estarían totalmente de la mano. En principio la idea es que renueve con los paulistas, se gane un puesto como titular indiscutible para Fabio Carile y cuando cumplan la mayoría de edad se tomará una decisión. Todo está encarrilado para que los culés le fichen cuando le vean preparado. Las alternativas parecen ser sencillas, o le compran o le traen al Camp Nou, o le fichan o lo revenden a otro club que esté tras sus pasos para sacar tajada de la operación. La decisión la tendrán Joan Laporta, Alemani y Xavi Hernández, pero hoy por hoy todos los ojeadores del Barça se han mostrado emocionados por la proyección del delantero. El tiempo dirá cuál será la posición de los barcelonistas cuando cumplan los 18 años, pero por el momento parecen que han cerrado un negocio redondo. Y ya para acabar, vamos a ver qué defensa podría sacar Xavi en el próximo duelo ante el Nápoles en Europa League. Las malas noticias se le acumulan al FC Barcelona a pocos días de recibir al Nápoles en el Camp Nou. Este jueves, a las 18.45 horas, en el partido correspondiente a la ida de los play-off de la Europa League, Xavi Hernández se ha quedado con muy pocas opciones para configurar su saga defensiva y el entrenador egarense estará obligado a sacar su pizarra y buscar alternativas para que el equipo pueda ser confiable a nivel defensivo cuando no contará con algunos de los jugadores que, en teoría, son titulares indiscutibles. Este lunes, el Barça confirmó a través de un comunicado que Ronald Araujo está lesionado. En concreto, la entidad catalana anunció que las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo, R. Araujo, tiene una sobrecarga en el soleo de la pierna izquierda. La evolución marcará su disponibilidad, así pues, el central charrúa es duda para la visita del Nápoles al Camp Nou de esta semana. Podría forzar con tal de llegar al choque, pero también es una posibilidad muy arriesgada que podría terminar pasándole factura al jugador. Así pues, Xavi tiene que armar dos planes. Uno por si Araujo está disponible y el otro sin contar con el Internacional con Uruguay. De llegar al partido, no hay dudas de que formará parte de la saga defensiva junto a Gerard Piquet, como han venido jugando ambos en las últimas semanas. Si no está disponible, comenzarán los problemas porque la única opción disponible en el banquillo es la de Eric García, quien tuvo una noche de espanto contra el Espanyol en el derbi catalán. El ex del Manchester City fue el principal señalado en el gol del Raúl de Tomás, con el que el equipo dirigido por Vicente Moreno se puso por delante en el marcador. El delantero Perico recibió un gran centro, controló con el pecho y batió al guardameta culé. El central catalán le faltó contundencia y estuvo demasiado blando en la acción, castigando a un cuadro surgrana que merecía estar por delante del marcador. Lo que resulta preocupante es que fueron dos errores en una misma jugada. Primero, Eric García rompió el fuera de juego y no saltó para intentar defender la jugada y evitar que un muy atento RDT controlara con el pecho para posteriormente batir al guardameta surgrana. Sin embargo, en teoría, a Xavi no le queda de otra que jugar con Eric como acompañante de Piqué, porque la otra alternativa es un Oscar Minguesa que lleva semanas en el banquillo y no tiene la confianza del entrenador. Clement Lenglet y Samuel Umtiti, los dos centrales del conjunto culé, están también en la enfermería y no llegarán a tiempo para el partido. El primero sufre una lesión en el bíceps femoral del músculo izquierdo, mientras que Big Sam pasó por el quirófano durante el mes de enero para tratarse una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Lo más probable es que a Piqué y Eric lo acompañen los laterales Sergino Dess y Jordi Alba. El internacional con Estados Unidos ya fue titular en Cornela y dejó una actuación muy correcta. Tiene el reto de reemplazar a Dani Alves, quien tiene dos partidos de sanción en la Liga. Tampoco estará el domingo en el Mestalla y no está inscrito en la Europa League. En este sentido, el ex del Ajax cubrirá el lateral derecho, mientras que Jordi Alba aparecerá por el izquierdo como acostumbra. Está la complicada posibilidad de que Xavi opte por una defensa de tres y fortalezca el centro del campo, pero eso obligaría a Legarense a mover más de la cuenta su pizarra. Pero tiene opciones, puede jugar con Dess, Piqué, Eric como terminó el Barça contra el Espanyol, o incluso retrasando la posición de Frenkie de Jong a la defensa. Es una opción que ya probó Ronald Koeman en la temporada pasada y dio resultados, por lo menos en situaciones de emergencia. Asimismo cuenta con la opción de juntar a Piqué, Eric y Oscar Minguesa. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!